La Samosa es una empanadilla frita o horneada con relleno salado, tales como patatas condimentadas, cebolla, guisantes, carnes o lentejas. Puede tomar diferente forma, incluso forma triangular, cónica o de media luna, según la región. El estilo indio, a menudo acompañado con una salsa picante, es probablemente el más conocido de una amplia familia de recetas de África a China, que tiene origen en la época medieval o incluso antes. Las Samosas son un plato principal, aperitivo o refrigerio popular en la cocina local del subcontinente indio, Asia Occidental, el Sudeste Asiático, el Mediterráneo y África, debido a la emigración y difusión cultural de estas áreas. En los países de Medio Oriente y en la cocina árabe se lo conoce como Zambusa. La empanada es algo que no falta en ninguna gastronomía del mundo, con diferentes formas, estilos y tamaños. Y también con variedad de rellenos que realmente son muy deliciosos. Vamos a ver en particular estas Samosas, vamos a hacerlas vegetarianas y vamos a hacer una versión de carne, para que tengas las dos alternativas. En esta ocasión las vamos a hacer fritas, pero recordá que también se pueden hacer al horno. Para la masa de las Samosas vamos a previsar 250 gramos de harina leudante, un cuarto de cucharadita de comino, dos cucharadas de aceite de oliva, agua templada a cantidad necesaria y sal. Para el primer relleno 150 gramos de papas cortadas en cubos pequeños, 150 gramos de arveja, una zanahoria rallada, una cucharada de semillas de comino, dos cucharadas de manteca clarificada, jugo de medio limón, una cucharada de garam masala, una cucharada de curry, una cucharada de jengibre, una cucharada de cayena y una cucharada de sal. Para el segundo relleno 300 gramos de carne picada, una cebolla grande, una cucharada de jengibre rallado, una cucharada de garam masala o tandori masala, una cucharada de comino, una cucharada de cúrcuma, tres cucharadas de cilantro, una cucharada de harina, una cucharadita de sal, dos cucharadas de aceite de oliva. Vamos a comenzar con la masa, en un bol colocamos la harina, vamos a agregar una pizca de sal, estamos usando harina leudante, si no podemos usar una harina común con un poquito de polvo de hornear. Agregamos el aceite, el comino, vamos a mezclarlo un poquito, es una masa muy simple, muy sencilla, realmente muy deliciosa. Agregamos un poquito de agua, no pongo una cantidad justa de agua, porque depende, la harina es el agua que va a absorber, tiene que ser una masa que esté blanda pero no demasiado, igual que se hace para cualquier tipo de empanada. Vamos agregando de a poco y vamos amasando. Cuando vemos que la masa por ahí está, le falta un poquito de agua para no pasarnos, podemos hacer, ven como que le falta un poco de agua, pero no me quiero pasar. Entonces me mojo la mano y con la mano mojada lo sigo amasando. Esta es una técnica fácil y simple para no pasarnos de agua. Recuerden que cuando uno se pasa de agua no es agregar harina, sino que hay que seguir amasando para que desprenda el gluten. Así que bueno, mojamos un poquito, si está un poco seca y solamente con el agua de la mano, digamos. Una vez amasadito, lo vamos a poner en el mismo bol que lo amasamos y lo vamos a dejar reposar unos 15-20 minutos. Mientras tanto vamos a preparar el relleno. Vamos a comenzar con el primer relleno. Derretimos la manteca, agregamos la semilla de comino, las vamos a rehogar unos 30 segundos, no más que eso, es para que desprendan el sabor, no para que se quemen. Y ahora sí, aquí le vamos a agregar la papa. Está cortada en cubos, pasado por microondas 5 minutos, para que sea mucho más blanda y se cocine más fácil. Agregamos el garam masala, puede ser tandoori masala, le agregamos la cúrcuma, el jengibre rallado y acá le podemos poner el picor que queremos. Puede ser cayena, puede ser ají molido, puede ser cualquier condimento que ustedes quieran con un poco de picor. Yo no las hago muy picantes. Acá agregamos la cucharada de sal, un relleno muy simple, muy fácil. Agregamos las arvejas cocidas, la zanahoria, lo mezclamos bien, muy bien. Vamos a agregar ahora por último el jugo de limón. Es muy simple, muy fácil de hacer este relleno. Apagamos el fuego, mezclamos un poquito y vamos a dejar enfriar. Mientras tanto, vamos a comenzar con el segundo relleno. Agregamos el aceite de oliva en el sartén o en un wok. En este caso agregamos la cebolla picada, muy finita, muy chiquita. Recuerden, la cocina de la India usa los vegetales cortados muy finos. Vamos agregando la carne picada desgranada. Lo que tenemos que hacer es desgranar bien la carne picada para que nos quede bien, bien sueltita. Siempre busquen una carne picada que no tenga demasiada materia grasa. Con la cuchara de madera vamos dándole pequeños golpecitos para que se desgrane. Agregamos el garam masala, la cucharada de comino, en este caso molida. Ahora agregamos la cúrcuma, la sal y mezclamos bien. Tiene que dar bien, bien desgranado. Ahora le vamos a agregar el cilantro o el perejil. Se le puede agregar albahaca si uno quiere también. Es otra opción de hacerlo también. Lo mezclamos bien. Y ahora una técnica de la cocina de la India que se puede usar para cualquier tipo de empanada. Ahora agregamos primero el jengibre rallado, que yo lo agrego casi a lo último para que no se cocine demasiado. Me gusta que tenga ese picor. Ese picor se lo doy con el jengibre. Y por último una cucharada abundante de harina. ¿La harina qué hace? La harina absorbe los líquidos. Prácticamente absorbe todo el líquido. Y esto hace que el jugo nos quede bien dentro de la empanada y no se nos salga. ¿Ven? Y observemos bien todo el jugo que tiene la preparación. Es una técnica que está buena para cualquier tipo de empanada. Vamos a hacer bollitos de unos 30 a 40 gramos aproximadamente. Como hacemos para los panes árabes. Lo que vamos a hacer ahora es estirarlo. Simplemente agregamos un poquito de harina y lo vamos a estirar de unos 12 a 14 centímetros. No más grande que eso. Depende también el tamaño que quieran hacer las amosas. Yo las voy a hacer en un tamaño normal tipo copetín un poquito más grande. Y por eso lo estiro de este tamaño. Si no puede ser un poco más de masa y estirarlo un poco más. Usamos la técnica de un cuarto de vuelta. Amasamos. Giramos un cuarto de vuelta. Vamos girándolo de un cuarto de vuelta. Y seguimos amasando. De esa forma nos va a quedar bastante redondito. Ahora con un cuchillo lo vamos a cortar en cruz. Muy simple. Ahora cada hojita de esta le vamos a mojar el borde. Y le vamos a pegar el borde. Y esto lo colocamos en la mano y formamos un conito. Esta es una de las formas que se puede hacer que es con un conito. Cerramos el cono. Apretamos bien los bordes para que no se abra. Y así armamos las samosas. Muy simple. Muy práctico. Esta masa es una masa casera. Las samosas también se pueden hacer con masa filo. Hay lugares en la India donde se las hace con masa filo. Igual en Medio Oriente. Que se las conoce como zambusa. En un aceite ya con la temperatura de 170 grados. Las vamos a poner a freír. Y las vamos a dorar de ambos lados. Entonces los vamos a freír unos 4 minutitos. Más o menos unos 3-4 minutos. Y cuando vemos que empieza a tomar un color dorado en el borde. Las vamos girando con un tenedor. Y seguimos cocinando hasta que queden bien doradas de ambos lados. Cuando ya están doraditas. Simplemente las vamos a quitar. Las vamos a pasar a un papel absorbente. Y después podemos colocarla encima. Una vez que estén. Servirlas caliente. Un poco de pimentón ahumado. Se le puede agregar perejil o cilantro picado. Que las disfruten. Si te gustó. Dale un like. Y deja tu comentario debajo.